Este es un monitor LED, que es la última tecnología ahora, y ese tiene el monitor LED. Este es un monitor LED, que es un monitor LED. Este es un monitor LED, que es un monitor LED, que es color LED. Esa es la maquina que uno tiene, que uno da gusto porque para que hay que ir echando mal. El problema es que hay mucha gente que está dando a la hora de comprar un poquito de eso. A veces la gente dice, no, pero dicen que lo harán. Yo tengo esa política. Porque yo prefiero comprar una cosa nueva del latín. Porque la garantía que tiene esa maquina es que es nueva. Porque hay quien te dice, no, la máquina es nueva. Pero cuando tú la revisas, que hay programas para eso. Te das cuenta que es una máquina que ya la han caminado, que la cogen en el principio, que las cuidan y las mantienen. Pero esas, tú las estás mirando y te das cuenta que es nueva. Se reconoce Windows XP, Windows Vista y Windows Zero, los tres. Ahí te lo dice todo. La otra es mucho más sencilla. Esta es una impresora. Esta te hace todo el trabajo. Esto es para las tarjetas. Eso yo lo traje por el hombre de la paladera, que quería uno. Y después yo no encontré porque él vino, vio la máquina y después me llamó, me dijo, guardame las tandones. Y entonces yo me dijo, con seguridad, me quedo con las tarjetas. Son las caballas de la impresión. Te lo digo porque yo las he visto de otras marcas y salen malísimas. Que se montan los canchuchos o no sé qué más. Estas. Sí, sí, no, estas, estas. Entonces, las marcas vienen de lo que la gente dice. Samsung fabrica la televisión. Ya un teléfono a Samsung. El teléfono es el teléfono. Lo que sea como viene es el Nokia o Motorola, que son los que se caen en el PIS. Estas tienen una bolacha. Estas tienen una bolacha. La bolacha era más grande incluso. No, esta es pequeñita. También es una alambre. No, no está mal la aparación. Esta sí está enterita, enterita. Está sin ab... Esa sí no se ha tapado. Vaya, que ella tampoco, no sé dónde pudiera estar la caja. La cosa es que si nosotros podemos romper un poquito y nos hace una caballita, lo llevamos esto, pues en realidad... Si al final vamos a hacer el gasto... No vale la pena, que esas máquinas son muy buenas. Yo tengo... Ella es una bandida. Que hay que juega con los hombres. La prima es la cartera. Y ella quiere un millonario. qué le mató. Ella quiere un millонario. Ella es una bandida. Cayera que juega con los hombres. Ella es una bandida. Sí es la primera cartera. Ella quiere un millonario. Ella quiere un millonario. Ella quiere un millonario. ¡Gracias!